en relación a las siguientes imágenes les contamos que trabajadores que fueron despedidos de distintas reparticiones municipales realizaron hoy una marcha hasta la alcaldía exigiendo se retribuya sus fuentes laborales y también pidiendo la renuncia de la secretaria de recursos humanos la señora Lourdes Ardaya muy buenas tardes queridos amigos momento de la información a continuación nuestros titulares para hablar de hechos de inseguridad antisociales ingresaron a robar a un domicilio ubicado en el barrio Huapilo esto es una zona de la villa primero de mayo los vecinos están preocupados porque estos hechos son constantes durante la madrugada del martes presuntos delincuentes ingresaron a robar a un domicilio ubicado en el barrio Huapilo Cunín los propietarios del inmueble se encontraban durmiendo cuando los antisociales cometieron el delito lo que preocupa es que mi casa tiene cerca eléctrica y cortaron la cerca eléctrica y ingresaron la parte de adelante se robaron una bicicleta la otra no la pudieron robar porque parece que escucharon al guardia en menos de una semana se han registrado tres robos en esta misma calle las medidas de seguridad con las que cuentan estos domicilios no fueron impedimento para que los delincuentes logren su objetivo y pese que hay seguridad no como cercas eléctricas alarma pero los maleantes vienen creo que con con bien preparados con formas para evadir todo tipo de dispositivos de seguridad gracias a dios no pasó mayores solamente algo material que se puede responder pero este no intentaron forzar la puerta no intentaron ingresar por ningún tipo de ventana gracias a dios pero esto esto puede pasar cualquier vecino y lo lamentable es que puedan entrar y causar un daño humano que lo que lo más que lo que no se puede reparar los vecinos se encuentran preocupados por los constantes robos ellos piden más presencia policial en esta zona ex trabajadores del municipio realizaron una marcha hasta las puertas del consejo municipal ellos exigen la restitución en sus fuentes laborales la marcha de trabajadores despedidos primero llegó hasta las puertas de la alcaldía cruceña donde protestaron exigiendo la renuncia de la doctora lourdes ardalla como secretaria de recursos humanos posteriormente se dirigieron hasta el consejo municipal pidiéndose restituidos en sus cargos ya que ellos aseguran que su contrato era hasta fin de año y no permitirán que se los despida de manera injustificada hay hay contratos hay ítems hay personas como le he dicho están votando a personas con discapacidad a personas embarazadas con cuero bajo la ley general del trabajo todo ese tipo de personas están retirando hoy día en su gobierno municipal existe un conflicto colectivo entre los trabajadores y no se puede despedir a ningún trabajador mientras existe este conflicto colectivo nosotros lo que exigimos al gobierno municipal es el respeto a la ley general del trabajo respeto a la constitución política del estado y a las normas que amparan al trabajador son trabajadores de distintas reparticiones los cuales fueron despedidos los mismos dieron un plazo al municipio para que dé una solución hasta el próximo lunes caso contrario llevarán a cabo medidas de presión extremas como ser una huelga de hambre indefinida entonces estamos hablando de unos cuatro mil a cinco mil trabajadores que están siendo suspendidos de su área de trabajo explicado el motivo de por qué han sido explicación ninguna explicación solamente que reestructuración dicen que hay exceso de personal exceso de personal dicen si los trabajadores plantas somos tres mil seiscientos ahora ellos han contratado más de siete mil trabajadores a contrato entonces no es culpa de nosotros que ellos se hubieran excedido con los contratos pero no por eso van a retirar el personal de planta con 20 30 años de servicio asimismo los trabajadores se dirigieron a la central obrera departamental para manifestarle al ejecutivo su malestar por la situación y rolando bordales brindo su apoyo queremos decirles que la central obrera departamental de santa cruz como institución matriz va a asumir la defensa de ustedes va a hacer respetar va a hacer respetar el derecho al trabajo y queremos manifestar de forma pública que hace más de 15 días venimos solicitando una audiencia para tratar estos temas pero resulta que están sordos y ha tenido que llegar este momento de abuso de que los compañeros tengan que ser y las compañeras echadas a la calle no somos enemigos de nadie pero aquí desde la cop vamos a hacer respetar los derechos de los trabajadores en caso de que la alcaldía no escuche el pedido de los trabajadores la cop de santa cruz llamará una asamblea a todos sus sectores afines para definir medidas de presión ante los masivos despidos registrados y sobre este tema la presidenta del consejo municipal angélica sosa justificó el despido de los 300 trabajadores de la defensoría de la niñez la autoridad destacado que sólo el 10 por ciento fue despedido ante las denuncias de funcionarios por despidos en la alcaldía municipal la presidenta del consejo afirmó que se evidenció irregularidades en un 10 por ciento de los currículum se están revisando perfiles profesionales no adecuados al cargo que no es más del 10 por ciento que es del ejecutivo y no del área social y en ese sentido hoy saldremos de las dudas pero ya hacer un tema político por favor de algo tan sensible yo lo censuro que es niños niñas adolescentes personas de la tercera edad y mujeres vulneradas en sus derechos que hemos recibido el informe de la secretaria del área quien es la que firma las destituciones delegada por el alcalde y no hay tal situación de tres mil funcionarios el 10 por ciento han sido encontrado en cargos no adecuado o con perfiles no adecuados por ejemplo tres personas técnicas eran tres dentistas esas son las personas que han sido notificadas porque aquí lo que se quiere hacer es que se fortalezca el área social lourdes artaya de recursos humanos garantizó que no se interrumpirá ningún programa social de niños y adultos pero hay que priorizar ese aspecto social frente al costo de personal hay perfiles que no están adecuados hay ausencia laboral a su fuente de trabajo hay carencia de libreta de servicio militar hay inexistencia en muchos casos y carencia del título profesional habilitante para el ejercicio del cargo público por lo tanto se garantizan y ayer les dije a ustedes me comprometo a que van a estar funcionando todo ese programa dependiente de desarrollo humano y así está por su lado el concejal johnny fernández ve con preocupación la no atención en 40 guarderías y el despido de 300 funcionarios según la información que nos han pasado en general son casi 300 300 personas que están ya conmemorando en mano ya y eso es un tema de que obviamente ahora tienen que ellos manifestarnos cuánto afecta a cada una de las áreas que en este momento estamos nosotros revisando a mí me ha tocado ver este tema de los adultos mayores los niños adolescentes y todo lo que son los slim y este la guardería por otro lado mientras se desarrollaba la sesión del consejo afuera en parques y jardines madres de guarderías llegaron y realizaron una protesta que es esto esto es una violencia hacia nosotras de la noche a la mañana llega el memorando de despido mil quinientos niños sin tía donde van a quedar esos niños y ante los despidos de funcionarios de guarderías municipales padres de familia están movilizados y en emergencia después de los despidos masivos las puertas de las guarderías continúan en estas condiciones con candado y cerradas hasta el momento la alcaldía habría asegurado de que no se tiene personal para atención de estos lugares se está esperando todavía que se pueda dar una solución al tema mientras tanto los padres de familia se encuentran totalmente preocupados por esta situación que piensen los niños no porque ellos son el futuro del país ellas son el futuro del país y son seres humanos y son niños que tengan compasión por ellos ya que muchos padres no tenemos con quien dejarlo a los niños las más preocupadas son las madres solteras que en este momento no saben a dónde dejar a sus hijos y temen perder el empleo ya que tienen que estar con los niños en brazos prácticamente no estamos yendo ya alrededor de dos días por apoyar aquí a la guardería para que nuestros niños se queden pero ni así no nos escucha el municipio y pedimos por favor que nos escuche porque somos madres solas también que se pongan la mano al pecho tienen hijos pero por favor también comprendan que la gente no se puede ir así por así que nosotros necesitamos por nuestro hijo paramos trabajando donde vinimos a dejarlo y también una buena educación para nosotros no lo venimos a dejar por molestar sino que aquí recibe educación alimentación es una buena ayuda para nosotros y que lo estén cerrando y los niños bebés no más dejen entrar y a nosotros no en esta guardería específicamente la morita se encuentra trabajando solo una funcionaria que no pudo ser retirada porque tenía un bebé en brazos aseguró esta persona que tampoco puede abrir las puertas ya que nadie podría ayudar a cuidar a todos los niños inscritos en este lugar si yo he sido la única que no ha sido despedida pero es porque tengo un bebé lactante y yo solita no puedo atender a tantos niños o sea que igual está cerrada la guardería la instrucción que tienen en este momento de permanecer cerrada sí porque no hay personal mis compañeras se han ido a manifestarse y ha quedado cerrado porque no hay atención hasta el cierre de este reporte la vigilia de los padres de familia en esta guardería continuaba al igual que otras guarderías que también se encuentran cerradas a esta hora de la tarde establecemos contacto directo con nuestro colega Edmundo Gutiérrez que se encuentra en el sindicato de trabajadores municipales hay protesta y rechazo a los despidos adelante Edmundo usted nos amplía esta información es así Caterine luego de una reunión el sindicato de trabajadores municipales de Santa Cruz de la Sierra determinó declararse en emergencia por la situación por la que están atravesando ellos al haber sido despedido de manera masiva gran parte de los funcionarios nos encontramos con la secretaria general justamente del sindicato la señora Patricia Casanova que nos va a dar más detalles ustedes están en emergencia por la situación muy buenas tardes a todos los colegas de la prensa aquí presentes gracias por esta entrevista la verdad que como ven el tema es el tema de la restitución de los trabajadores que han sido destituidos en masa lamentablemente estamos con esta actitud del ejecutivo que hasta ahora estamos esperando un acercamiento con ellos para que todos estos trabajadores puedan ser nuevamente reinsertos a sus lugares de trabajo este sindicato cuantos trabajadores han sido despedidos de la alcaldía bueno en general tenemos alrededor de 3000 trabajadores hablamos de contrato y hablamos de alrededor de 360 trabajadores que están con ítem dentro del municipio ¿qué medidas van a tomar ustedes entonces con esta situación? se han visto despedidos muchos trabajadores mira nosotros primero vamos a agotar toda la instancia para el tema de poder arreglar con el ejecutivo municipal todos estos despidos todo esto y que se restituya a los trabajadores a su fuente de trabajo caso contrario de no ser escuchados ¿qué van a hacer ustedes? caso contrario va a tomar el mando nuestra federación departamental porque nosotros como sindicato tenemos un pliego petitorio pendiente cuando existe este pliego petitorio pendiente no se puede hacer el despido de ningún trabajador entonces la que va a asumir la defensa de los trabajadores va a ser nuestra federación departamental ¿ustedes quizá atribuyeron esta responsabilidad a algún funcionario en específico del municipio? mira como es aquí manifestación de todos los trabajadores que aquí están acusando a la señora Ardaya del tema del despido masivo que ha habido dentro del municipio ¿qué se le acusa? porque es la directora de recursos humanos y es la que firma pues aquí no los memorandos de la gente que tenemos de despido aquí está la firma de ella ¿no? la mayoría de los memorandos de despido perfecto muy bien entonces estas son las palabras por parte de la ejecutiva general de este sindicato de trabajadores municipales Caterine ellos están en emergencia y están a la espera de una respuesta por parte del municipio caso contrario tomará otras medidas se podría venir una huelga de hambre manifestaban ellos a tempranas horas así que estaremos a la espera de que se brinde alguna información por parte del municipio Caterine muchísimas gracias El Mundo información completa justamente desde el sindicato de trabajadores municipales hasta cualquier otro contacto nosotros tenemos más para compartir aquí así es nos vamos con el equipo número 2 unidad móvil allí se encuentra a nuestro colega de trabajo Cristian Guzmán en la zona del octavo anillo barrio Buen Samaritano una persona de la tercera edad ha sufrido un accidente de tránsito Cristian usted nos da los detalles de que se trata Felipe comentarte que el despido de funcionarios públicos está trayendo sus consecuencias en este momento nos encontramos con una persona de la tercera edad aparentemente en situación de calle quien sufrió un accidente no de tránsito sino él estaba caminando según relatos de vecinos y se revaló y no pudo levantarse más él se encuentra consciente está un poco adolorido en este momento nos encontramos con el director departamental de la federación del adulto mayor quien va a expresar su preocupación puesto que funcionarios del adulto mayor quienes deberían socorrerlo no están disponibles evidentemente gracias querido licenciado evidentemente esta situación es el trabajo que hacen los que están retirados ahorita gracias a la buena imagen del jefe personal que ha entrado a la alcaldía ha retirado a todo el personal aquí tenemos un módulo cerquita que es el módulo del Buen Samaritano que es el que se encarga de recoger a todas estas personas que como saben que hay un módulo ellos vienen a buscar auxilio y como saben que este es mi caso y yo soy el responsable, el presidente de todos ellos se dirigen hacia acá para que nosotros con el personal del adulto mayor de la dirección lo hagamos llevar, ellos lo llaman, hay personal que los atiende, los baña, los cambia a todas estas personas abandonadas porque él puede tener familia pero como está de Bambudal no hace varios días en la calle a lo mejor no sabe donde vive entonces esto es lo que está ocasionando señor alcalde el despido masivo de todo nuestro personal que teníamos en defensa de los adultos mayores nosotros exigimos que inmediatamente se solucione la situación de los trabajadores para que estos pobres compañeros, estos pobres adultos mayores no estén sufriendo como está este tirado en la calle a la deriva nadie se puede apegar a él porque también hay un problema con la policía posteriormente lo único que podríamos hacer es que ese personal que es del adulto mayor de la dirección él se haga cargo de este personaje que está en este momento en desgracia bien, ya el equipo de la red Bolivisión se está comunicando con autoridades de la gobernación a ver si ellos pueden ayudar a esta persona de la tercera edad que se encuentra tendida en el piso con algunas lesiones en su cuerpo bueno Cristian, tenemos que decirle que sí, así es la red Bolivisión se ha comunicado con la gobernación, la Secretaría de Política Social y van a llegar hasta el lugar donde se puede observar que esta persona de la tercera edad usted nos dice, situación de calle, sufrió un accidente, se cayó y aún permanece tendido en la calle de este barrio Octavo Anillo, Barrio Buen Samaritano Final, Avenida Libertadores gracias Cristian por la información a esta hora de la tarde, vamos a continuar con más y precisamente vamos a continuar hablando acerca de los despidos masivos de funcionarios de la alcaldía porque trae repercusiones, la Casa de la Mujer está respaldando a mujeres que fueron despedidas de la Defensoría de la Niñez con un nudo en la garganta, Iris Chumacero, madre soltera y jefa del hogar pide que no se vulneren sus derechos y exige una explicación a la alcaldía por el despido injustificado que revisen mi FAI de mí, yo no tengo nada, yo no entré por aval, yo entré por experiencia mi trabajo lo he demostrado muchas veces, con responsabilidad, he hecho todo lo que a mí me han pedido y ahora que me hagan esto, no es justo, simplemente que me respeten mi contrato, nada más pido hasta 31 de diciembre, nada más pido en esta institución yo llevo 8 meses, pero yo tengo experiencia, 10 años tengo experiencia yo, piensa que esa persona tiene en corazón, no se han puesto la mano al pecho la plataforma de lucha contra la mujer rechaza rotundamente el despido injustificado y argumenta que están violando los beneficios sociales no sabemos lo que hace la alcaldía, la alcaldía hace y deshace con nuestro dinero, con nuestros impuestos, así que exigimos la explicación, pero sobre todo demandamos y exigimos que se aperturen estos servicios de forma inmediata, porque son miles de mujeres que le hacen falta y miles de niños, niñas y adolescentes que necesitan estos servicios, tanto las guarderías infantiles como los servicios legales integrales somos la plataforma de lucha contra la violencia, tenemos años de trabajo, de lucha y de caminar y estamos convocando a todas las mujeres de Santa Cruz a cerrar fila y exigir que se restituyan todos los servicios que brindan protección, apoyo y que facilitan el acceso a las mujeres a la justicia exigimos los centros infantiles y no queremos funcionarios improvisados De no ser escuchado por las autoridades pertinentes, la plataforma de la lucha contra la mujer harán una vigilia de forma permanente, para que los más de 300 trabajadores vuelvan a su fuente laboral El ciudadano colombiano que era buscado, acusado por varios secuestros a hijos de empresarios fue extraditado a nuestro país, ha sido cautelado y enviado a palma sola Carlos Andrés Ibarra Romero llegó a las 5 de la madrugada de Colombia en calidad de extradictado acompañado de policías de Interpol al aeropuerto de Virubiru donde hicieron la entrega del detenido a los agentes de la FELCC los cuales inmediatamente llevaron al extranjero al tribunal 12 de sentencia al Palacio de Justicia donde la fiscalía y el ministerio de gobierno sindicaron al colombiano de ser cabecilla de una organización criminal de secuestradores En ese sentido hacer hincapié señor presidente de que estamos ante una organización criminal que para cometer sus actos delictivos han utilizado inclusive material de guerra como son granadas de uso militar, un fusil AKM 45 de 7.62 milímetros Pistola calibre 9 milímetros tipo Smith-Wexon Se han utilizado equipos tecnológicos para evitar el rastreo de la llamada que era utilizado por el señor Edilberto Ibarra Romero quien es hermano del hoy imputado Durante 5 años era buscado a nivel internacional el colombiano Carlos Andrés Ibarra Romero el cual fue trasladado en calidad de extradictado a nuestra ciudad de Santa Cruz Se constituyen un peligro efectivo para la sociedad y para las víctimas Al extremo es como lo ha manifestado el ministerio público que las mismas no han querido ser parte dentro del presente proceso para precautelar su integridad física Las investigaciones policiales revelan que el detenido tenía 12 personas a su mando la mayoría de ellos colombianos que habían llegado al país durante el primer semestre del año 2013 siendo el primer secuestro al hijo de un empresario azucarero luego plagiaron al hijo de un empresario ganadero y finalmente al hijo de un reconocido historiador cruceño Prueba de ello es que se han realizado tres secuestros habiendo obtenido aproximadamente cerca de un millón de dólares y esto se deduce de la información proporcionada por la señora Giovanni Arredondo quien manifiesta que por cada secuestro entre todos los participantes obtenían una ganancia entre 40 mil y 50 mil dólares que era lo que ella repartía Recordemos que las víctimas de los diferentes secuestros eran trasladados a los bosques de las colinas del Urubó donde los tenían privados de libertad hasta que sus padres puedan pagar el dinero por su liberación a donde llegó la policía a rescatar al último secuestrado ¿Usted es inocente, culpable? Inocente, bien ¿Por qué dice que es inocente? ¿En qué se basa su inocencia? Yo no sé en el país cuándo se decidieron los hechos ¿Usted secuestró a los hijos de los empresarios cruceños? No, tengo nada más que decir ¿Su hermano secuestró? ¿Usted recibió algún dinero de parte de estos secuestradores? Nada ¿Por qué lo involucran? Beneficios de ellos, seguro ¿Dónde fue detenido usted? Colombia ¿Qué hizo allá? Nada ¿Y por qué lo detuvieron? No hizo nada Por esta seguidilla de secuestro la justicia boliviana condenó a ocho años a seis de los partícipes de nacionalidad boliviana en cuyo proceso habían seis prófugos colombianos de los cuales dos fueron extradictados uno el año pasado y el segundo a la madrugada de hoy que por disposición judicial fue enviado preventivamente a la cárcel de Palmazola Los jóvenes fueron aprendidos en la zona de la Villa Primero de Mayo en posesión de colchones que serían robados La aprehensión de las dos personas quienes fueron encontradas en posesión de tres colchones aparentemente robados fue a raíz de un patrullaje rutinario realizado por la policía de la Villa Primero de Mayo La actitud sospechosa de los investigados alertó a la policía Se los trae acá y lo tenemos aprendido se los ha pasado a la FELCC para que ellos realicen el trabajo lo pongan en conocimiento en el Ministerio Público y hagan una investigación minuciosa para ver los antecedentes de estas personas también tenemos que conocer a quién pertenecen los colchones que se han recuperado y bueno, este trabajo lo hacemos de manera cotidiana, todos los días A la intervención, uno de los implicados se dio a la fuga Los dos capturados evitaron dar detalles sobre la obtención de los colchones Sí, son un comportamiento anormal de las personas donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado las personas de bien tenemos que tener mucho cuidado tenemos que estar siempre atentos y trabajar en manera conjunta con la policía para que nosotros podamos dar respuestas a sus necesidades a los problemas que tengan y de esta manera sacarle a esta gente como les dije anteriormente de un comportamiento anormal El caso se encuentra en la etapa de investigación la policía está a la espera de que las víctimas se apersonen para formalizar la denuncia Reporteros al día porque tú eres parte de la noticia envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444 Nos reportan de un accidente de tránsito que se registró en la carretera Albenia a la altura de La Chonta El conductor de una camioneta perdió el control y volcó su vehículo Los heridos fueron trasladados al hospital municipal de Guarayos Vecinos denuncian y envían un video de un incendio que se registró en la zona del kilómetro 9 al norte Aparentemente las causas fueron quema de basura Al lugar llegaron bomberos y sofocaron las llamas Reporteros al día porque tú eres parte de la noticia Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444 Con estas imágenes hablamos de hechos de tránsito porque una camioneta chocó contra un taller de cerrajería esto en la zona del Quinto Anillo y Radial 10 Aparentemente el conductor se encontraría en estado de ebriedad Una camioneta circulaba con exceso de velocidad por inmediaciones del Quinto Anillo Avenida Radial 10 cuando de repente el conductor pierde el control del motorizado y termina colisionando contra una cerrajería El conductor y su acompañante resultaron heridos Los mismos fueron auxiliados en una patrulla Los daños materiales tanto del vehículo como del inmueble fueron de consideración No hay una cerrajería no hay cuartos no hay personas daños materiales yo pasé yo pasé y unos 3 segundos atrás vino y pum le dio unos 3 segundos menos me daba a la vida me hacía tiras gracias a Dios no me dio a mí El organismo operativo de tránsito realizará las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este accidente Dando seguimiento no se quedó nadie ¿Ustedes necesitan ayuda para reponer estas cosas? Exactamente necesitamos por nuestros materiales con la puerta aparte ya sería con el dueño porque nosotros alquilamos Aproximadamente 2.500 dólares sería el costo de los materiales y herramientas que quedaron inservibles luego de este accidente apestados nos parecemos con las máquinas máquinas soldaduras máquinas de gomería soplete doblador el ceseador estamos ausitados ¿Por valor de cuánto las perdidas? Por valor más o menos aproximadamente tenemos 2.500 dólares ¿Qué peligrosa esta zona? Exactamente peligrosa ¿Mucho corren los vehículos? Sí por borracho más que todo por borracho después el desano no lo hace nada ¿El accidente de anoche ¿Qué le han dicho a los vecinos? Por borracho nos dijeron pero ya no pillamos al conductor ya no pillamos ya se habían llevado ya Según el informe de tránsito el conductor de la camioneta que terminó dentro de este taller estaría conduciendo bajo los efectos del alcohol por lo que será puesto a disposición de la autoridad competente para que defina su situación jurídica además del resarcimiento de los daños En instantes siguiendo los pasos la gobernación cruceña deberá presentar un informe sobre el apagón de energía eléctrica en el hospital japonés lo que habría provocado el fallecimiento de dos personas que se encontraban en terapia intensiva en instantes en al día autoridades de la gobernación cruceña informan que mediante una auditoría realizada en el hospital japonés por el apagón de energía eléctrica libera desresponsabilidad de la muerte de dos pacientes Luego de la auditoría médica que se realizó en el caso del apagón del hospital japonés cuando se lamentó el fallecimiento de dos personas hace semanas atrás el secretario de salud dio a conocer las conclusiones Ya tenemos un informe un informe basado en evidencia basado en las historias clínicas basado en la técnica forense que se utiliza en estos casos y se determina de acuerdo a la auditoría que no corresponde el fallecimiento no tiene relación con el hecho del corte de energía eso ratifica lo que dijo en su momento el director del hospital japonés y lo que habíamos manifestado nosotros ya que comparativamente había más de 30 pacientes que estaban con respiradores y todos sobrevivieron es señal de que no hay personal suficiente para darle respiración manual pero si los equipos tienen un sistema de continuidad de funcionamiento propio autónomo cuando hay un corte de energía Sin embargo un asambleísta del MAS afirma que existe un grado de responsabilidad de los administrativos del hospital Se ven los administrativos encargados que aquí no tienen que ver absolutamente nada la estructura de los médicos que en el momento de hacer el mantenimiento el gerente en conocimiento del secretario Oscar Urenda y obviamente del gobernador Rubén Costa ellos contrataron una empresa para hacer ese supuesto mantenimiento en desconocimiento de la CRE entre tanto la investigación por parte de la Fiscalía aún continúa Muchas gracias por su compañía vamos a contarles ahora que los representantes de las iglesias evangélicas rechazan un proyecto de ley para regular el diezmo en las iglesias La propuesta hecha por el diputado Sergio Choque de controlar con una ley el diezmo en las iglesias tanto evangélicas como católicas despertó malestar sobre todo en los cristianos evangélicos quienes se pronunciaron de esta manera Libertad de nuestra fe Libertad de nuestra fe Nosotros nos sustentamos o trabajamos con los diemos y con las ofrendas que sacrificada y voluntariamente lo dan ¿Por qué digo sacrificada y voluntariamente? Porque es un sacrificio dar un aporte por una causa con la cual uno está identificado y no le exigimos no es como los tributos no son como los impuestos que si usted no paga le meten multas le meten accesorios que son intereses y encima se va creciendo le confisca sus bienes le cierran su negocio y nosotros no hacemos nada de todas esas cosas queremos pedir por favor a los gobernantes que entiendan Este sector pidió al gobierno no solamente evitar el control del diezmo sino también evitar otros temas como por ejemplo en el ámbito educativo Ya se está metiendo en la educación ya se está metiendo con la iglesia ahora se quieren meter con los diezmos cuando eso es un tema tan personalísimo de la fe de un ser humano que en gratitud por lo que Dios ha hecho por él va y lleva ofrendas voluntarias entonces yo creo que esto está rayando en la tontera está rayando en la ignorancia yo creo que el gobierno se tiene que detener tiene que analizar bien las políticas que quiera implementar sobre el tema de educación familia iglesia que son sectores donde él no puede intrometerse eso debe quedar bien claro en los próximos días este sector hará una carta para hacer conocer al presidente o Morales su posición con respecto a todo lo señalado entre las informaciones hoy tres personas se presentaron a declarar por el caso de un joven que fue agredido con una manopla durante un evento musical los directores funcionales de las investigaciones realizan los trabajos investigativos para dar con el autor de la agresión a un joven de 30 años quien fue intervenido quirúrgicamente debido a sus lesiones tres personas ya prestaron su declaración informativa supuestamente hay una persona que ha sido denunciada pero de acuerdo a los datos que se tiene no había sido esa persona de alguna manera el ministerio público ha librado la citación para que se presente a declarar el día de ayer se ha presentado un señor indicando que él estaba o estuvo en el local ese estaba de polera negra y ha hecho la presentación espontánea se le ha fijado para el día de mañana que se presente a declarar pero el ministerio público a través del asignado al caso se ha podido determinar que no fuese esa persona sino que existiría otra persona de igual manera también se lo va a convocar para que vengan a prestar su declaración asimismo se solicitó el desdoblaje del video presentado como prueba para que sea adjuntado en el cuadernillo de investigaciones nosotros no podemos dar credibilidad 100% a un video que presenta cualquier persona tenemos que solicitar a través del ICUS que es el departamento que nos da la ayuda técnica con relación al desdoblamiento de los videos que nos presentan que ese trabajo es el que tiene que tomar en cuenta el fiscal que va a valorar esa situación porque cualquier video que nos presentara no tiene la validez necesaria legalmente tiene que ser a través del organismo que es el ICUS que nos da el desdoblamiento que existe un departamento especial para hacer eso por el momento se investiga el delito de lesiones graves y gravísimas sin embargo analizan ampliar las investigaciones a tentativa de homicidio el fiscal instó a que el autor del golpe se presente voluntariamente a declarar hablamos ahora de un hecho de tránsito que se registró en la zona de la cuchilla un conductor en aparente estado de ebriedad chocó su vehículo contra otro un accidente de tránsito se registró en el cuarto anillo avenida Moscú donde un vehículo que aparentemente circulaba con exceso de velocidad colisionó contra otro motorizado ocasionando que este impacte contra las bancas del cementerio la cuchilla solo sentí el impacto no más atrás pues o sea yo estaba ahí tranquilo cuando venía una velocidad increíble o sea yo pensé que iba a esquivarme pero cuando sentí el golpe no me había y me botó para ese lado afortunadamente no hubo personas heridas solo se registraron daños materiales en las próximas horas el conductor que ocasiona este accidente podría ser puesto a disposición de un juez cautelar por el delito de conducción peligrosa se ha registrado un incendio en una habitación de una casa en el barrio Guaracachi Cristian Guzmán tiene el informe en vivo y en directo por favor Cristian adelante Felipe comentarte que hace instantes nada más ocurrió este incendio y bomberos de la policía acudió de manera inmediata logrando que el siniestro pase a mayores en este momento me encuentro con el suboficial Alex Apasa que nos va a dar más detalles sobre este incendio suboficial gran parte de la sala fue afectada si bomberos de la policía acudió a este lugar a atender este tipo de siniestro ya que si como se puede observar el ambiente ha sido afectado ha sido consumido por el fuego la mayoría de sus pertenencias artefactos electrodomésticos y otros prendas de vestir bien las causas de este incendio van a ser investigadas por peritos especializados sin embargo a vistas preliminares se puede observar que aparentemente las causas que originaron este incendio son fallas eléctricas en este lugar podemos observar que hay cables que están prácticamente abajo y hay algunos conectores que están dañados gran parte de la estructura también se vio afectada esta es la información que queremos darle a esta hora del día Felipe muchas gracias Cristian por ese reporte vamos a hacerle seguimiento por supuesto a esta información que se ha generado aquí en la ciudad de Santa Cruz vamos a continuar con más en noticias nacionales le contamos que la procuraduría del estado le responde al expresidente Carlos Mesa rechazando los pedidos de enjudiciar al presidente Morales su procurador del estado hizo conocer la carta de respuesta al expresidente Carlos Mesa quien en las últimas horas solicitó mediante otra carta se retire la proposición acusatoria en su contra o caso contrario se inicie un proceso contra el presidente Morales por la nacionalización de Guaracachi la carta es puntual y dice que no puede retirarse la proposición acusatoria en contra de Carlos Mesa y recomienda a él como a sus abogados leer un poco la constitución y la normativa jurídica en el país la carta de respuesta del procurador general del estado es absolutamente clara cuando dice atendiendo las dos solicitudes perdón primero el retiro de proposición acusatoria no existe y por eso invita al expresidente y a su defensa a revisar cuidadosamente el contenido de la ley 044 modificada por la ley 612 segundo explicó que no hay por qué iniciar un proceso contra el presidente Morales porque la nacionalización de su gobierno en el caso de Guaracachi estuvo enmarcado dentro de la normativa legal con relación a la segunda pregunta se ha dicho se ha mostrado con mucha claridad las diferencias y se ha contrastado que en el primer caso en el caso Kiborax esta medida fue basada en un hecho ilícito que es lo que se está investigando y en el segundo caso es una medida absolutamente legal apegada a la constitución política del estado y al derecho interno como internacional también explicó que si bien hay nacionalizaciones en el país los montos de indemnización son mínimos a comparación de los montos recaudados después de este proceso y en relación a este mismo tema el ministro de minería niega que el gobierno tenga algún propósito de enviar a la cárcel al expresidente Carlos Mesa la polémica la polémica la polémica por el caso Kiborax crece en el contexto político día que pasa fue el presidente del senado nacional que este martes dijo que no alcanzará el tiempo para meter preso a Carlos Mesa después de esta declaración las repercusiones llegaron desde la oposición quienes afirman que el gobierno podría hasta tener una sentencia anticipada hay que hacer un conteo de los plazos creo que esa declaración pone en evidencia la intencionalidad política que tiene el gobierno con el presidente Mesa dejen en evidencia la sumisión que tiene el órgano judicial con el ejecutivo desde el gobierno niegan que se pretende encarcelar a Carlos Mesa y afirman que esa declaración fue meramente simbólica pero también el ministro anticipó que Carlos Mesa tendrá su jubilación política el próximo año pero de ninguna manera para que lleguemos a ese nivel de la encarcelación es una es simplemente una forma de pronunciamiento simbólico porque lo que nos está expresando que nosotros queremos saludar a Carlos Mesa y es completamente falso yo les digo personalmente creo que Carlos Mesa va a jubilarse políticamente en agosto de 2019 se va a jubilar por dos hechos primero porque ya va a haber la resolución de la AIA que creemos que va a ser favorable a nosotros por lo tanto su vocería va a terminar y segundo hasta agosto del próximo año va a haber la inscripción de candidatos a la presidencia y ningún partido de centro derecha lo va a invitar de candidato también causó polémica la publicación de la ex ministra de comunicación Amanda Dávila quien afirmó que Carlos Mesa no debería de ir a prisión por expulsar a la mafiosa Kibórax en el MAS dicen que todos tienen derecho a expresar sus ideas pero de forma personal sí, sin embargo esas apreciaciones lo tienen que analizar y determinar autoridades creadas por ley como es fiscalía y procuraduría lo demás son solamente expresiones versiones que lo puede hacer cualquier persona o cualquier servidor público bueno eso es una postura personal tal vez de la ex ministra pero nosotros consideramos que viendo la situación y el contexto y todo cuanto ha acontecido aquello tendrá que responder si no hay nada que esté tendrá que hacer los descargos allá en las instancias que corresponde en la oposición afirman que es la única coherente de la línea del movimiento al socialismo y que esperan que esa opinión no le cueste el cargo actual hay alguna gente que hay alguna gente que sabe que es muy difícil ser incoherente en este caso en particular y lo que hay que hacer es recuperar la cordura todo el mundo sabe que esta banda de piratas denominada Kiborax ha falseado una serie de documentos afraguado y estafado al estado boliviano hacerle un juicio a un expresidente por recuperar una concesión de los recursos naturales más importantes que tiene el país es lógico por supuesto que no comparto su opinión y ojalá eso no le cueste el cargo con la información rápidamente para volver hasta Santa Cruz y contarles que los bomberos de la policía están preocupados porque aumentan los incendios si solo un camión cisterna funciona el director departamental de bomberos expresó su preocupación y se declaró en emergencia puesto que solo cuentan con un camión cisterna para acudir a los incendios seis vehículos muestran desperfectos esperamos que no haya ningún tipo de incendio de gran magnitud porque con un solo carro bombero imagínense la respuesta que podíamos darle y la atención hacia la ciudadanía yo le digo insto también aquí a las autoridades mediante su medio de prensa que tome un poquito de conciencia estamos aquí para trabajar tenemos el material el personal capacitado justamente para poder combatir cualquier tipo de incendio siniestro que no se presenta en Santa Cruz como lo hemos venido haciendo durante todo este año y desde que funciona bomberos aquí en Santa Cruz pero no podemos contar con equipos adecuados justamente vehículos que el instrumento principal para poder combatir y actuar en un incendio aquí en Santa Cruz el pasado martes acudieron a 22 incendios entre forestales y estructurales incluso tuvieron que usar baldes con agua para sofocar las llamas estamos en una época justamente crítica aquí en Santa Cruz pedimos a la población que evite cualquier tipo de quema de pastizales quema de basuras que puede provocar o convertirse en un incendio de magnitud como lo que se presentó ayer y no solamente afecta a lo que es el medio ambiente afecta a la población por la cantidad de humo que se expira y eso es un humo tóxico que puede causar cualquier tipo de daño hasta alergias a las personas esperan por lo menos habilitar un camión más para acudir a los incendios piden a la población ser más precavidos seguimos hablando de incendios en Tarija se registró uno de gran magnitud en una tienda comercial el incendio según los vecinos del lugar se habría iniciado muy temprano pero los dueños de la tienda recién llegaron a las 8.30 de la mañana y se percataron que el fuego al interior de esta comercial de madera ardía intensamente e inmediatamente se pidió auxilio a la policía a esa hora ya comenzó por esta parte de atrás empezó todo esto los que estaban asentados aquí en esta casuchita que se venían a meter ahí y allá parece que han hecho fuego ahora puede ser por causa de eso o algún corte la desesperación la desesperación de los dueños y trabajadores se apoderó del momento quienes comenzaron a romper las puertas de cristal de este establecimiento para poder rescatar parte de la mercadería que se consumía al interior mientras por otro lado la fuerza polcial trabajaba intensamente para poder sofocar el incendio madera para muebles de melamina MDF ardían en gran cantidad en el interior de este establecimiento el intenso fuego que se presentaba hacía que el techo del lugar se vaya cayendo poco a poco poniendo en peligro el trabajo de quienes intentaban apagar el incendio según los administradores del lugar no se tiene cuantificadas las pérdidas que causó este incendio como también se desconoce de cómo se habría iniciado colchones espaldares somieres baúles todo lo que lo que estaba a la venta pero no no tenemos ninguna información no sabemos absolutamente nada de cómo se ha ocasionado no nada nada no sabemos nada nada por su parte el subcomandante de la policía Luis Jerez informó que desde las 8 de la mañana se trabajó intensamente con un contingente polcial de 150 efectivos y bomberos para poder sofocar este incendio y llevamos trabajando hasta estos momentos tratando de mitigar y controlar el incendio entonces no podemos hacer ningún tipo de evaluación porque hasta el momento no hemos podido controlar todavía estamos en esa etapa esperamos después de que se haya controlado se haya hecho el enfriamiento correspondiente recién trabajaron los técnicos de bomberos para poder determinar cuáles hubieran sido las causas se ha indicado una vez que se termine con los trabajos de sofocación se iniciará con la investigación de cómo se habría iniciado el incendio al interior de este establecimiento nos vamos con la información hasta cochabamba donde la asociación de grupos folclóricos aseguran que pese a la crisis municipal en Quillacoyo se va a llevar adelante la fiesta de Urcupiña la entrada folclórica de la virgen de Urcupiña es una de las actividades más importantes de la fiesta a pesar de la crisis que se vive en Quillacoyo autoridades y grupos folclóricos garantizaron la realización de la misma para el 14 de agosto como quillacoyeños tenemos que garantizar la estadía la seguridad ciudadana en eso estamos trabajando que la entrada de Urcupiña se lleva adelante sin ningún problema hay esa incertidumbre se ha manifestado que es una prioridad remarcar el carácter religioso de la fiesta y que 73 fraternidades participarán del recorrido la ruta se mantiene no modificamos en absoluto arrancamos nueve en punto de la mañana mientras tanto también se realizan actividades de limpieza y operativos en hostales y alojamientos donde llegarán miles de personas la mayoría de los alojamientos están cumpliendo con lo que se ha establecido desde Cochabamba el alcalde suspendido Eduardo Mérida sigue buscando su retorno a su despacho y viajó hasta Sucre para pedir al tribunal constitucional se pronuncie sobre la vigencia de dos alcaldes queremos que sesionen excepcionalmente y de una vez definan el fondo la fiesta de la virgen de Urcupiña la más grande de Cochabamba se ha visto perjudicada en su organización por la crisis del municipio de Quillacoyo lo que ahora se pretende reencausar municipal piden un informe sobre la denuncia presentada por la fejube hacia el concejal del MAS José Luis Maturano según juntas vecinales el concejal suplente del MAS José Luis Maturano tiene una sentencia ejecutoriada desde el año 2013 por el delito de contribuciones y ventajas ilegítimas ante esto una concejal se pronunció no es un tema de que quien quien reconoce al concejal Maturano hay instancias donde le reconocen a todos los concejales nos reconocen como concejales y nosotros tenemos que cumplir con los requisitos de acuerdo exigido por ley creo de que eso va más allá entonces esperemos que también en la corte seguramente a través de la comisión se va a pedir un informe del informe correspondiente porque él ha sido elegido por el voto del pueblo hoy día ha sido una sorpresa para todos los concejales de la misma forma la presidenta del consejo Angélica Sosa dijo que se aguardará el informe del tribunal electoral departamental el pleno lo tomó conocimiento y pasó conforme a ley a la comisión de constitución la comisión procederá conforme a norma cuando se trata de un procedimiento donde hay una instancia competente que es el órgano electoral y departamental quien deberá a la comisión complementar esta información hemos procedido conforme a norma este hecho sale a la luz luego de las manifestaciones que ha realizado la fejuve exigiendo la destitución de la autoridad la plataforma bolivia dijo no pide garantías para poder protestar el próximo 6 de agosto entre tanto movimientos juveniles del más critican las acciones de la oposición mientras las plataformas bolivia dijo no se encuentran ultimando los detalles para su participación en las diferentes actividades del 6 de agosto en todo el país ellos han pedido de forma puntual al gobierno sobre todo garantías para poder protestar bueno es un movimiento ciudadano que de manera y su naturaleza siempre fue así de protesta pacífica creativa y que lo mismo se va a manifestar en esa fecha lo que le pedimos ayuda es que respeten nuestro voto lo que van a ver en las calles son familias enteras con la cara descubierta exigiendo que se respete su decisión y también pedimos garantías porque no puede ser que vivamos amenazados por pensar diferente el artículo 21 y 22 de la constitución política del estado establece que es un deber fundamental y primordial del estado proteger y garantizar la libre expresión de los bolivianos las juventudes del mar por su lado han cuestionado estas actividades que tienen planificado hacer las plataformas asegurando de que son solamente provocaciones además han señalado de que estas plataformas son los brazos operativos de partidos políticos vamos a demostrar a la ciudadanía el apego que ellos tienen a estos partidos políticos de oposición y bueno que en definitiva son usados como brazo operativo para que ellos hagan constantemente a los medios de comunicación a demigrar a la gestión del presidente don morales nosotros la verdad creemos que no es malo no es malo en todos los partidos políticos hay juventudes entendemos que en los partidos políticos de Samuel Loria Medina Tuto Quiroga Rubén Costa hay juventudes pero lo malo que estos jóvenes se están haciendo pasar como si no tuvieran afinidad política o apego político en respuesta a ello las plataformas también respondieron el grito Bolivia dijo no se va a escuchar en todo el país y ya tienen que acostumbrarse porque si olvidaron y se siguen olvidando de su pueblo que gracias a ellos están ahí el pueblo se los va a recordar la juventud del MAS han señalado que ellos van a participar en todas las actividades del desfile cívico asegurando de que van a apoyar en la repostulación del presidente Morales sol radiante a esta hora de la tarde en la capital cruceña como estará el clima el resto del día en esta mitad de semana miércoles 25 de julio se los damos a conocer gracias a aquí desde el centro de comunicaciones de AcuWeather les saluda Marvin Gómez con las condiciones del tiempo para Bolivia exclusivamente aquí para nuestros amigos de Bolivisión y para este miércoles déjeme decirle que esperamos ver temperaturas calurosas llegando cerca de los 27 grados hacia el norte para Trinidad Cochabamba con 25 11 para Potosí Tarija con 18 grados ese sol esplendoroso estará con nosotros a lo largo de todo el país ese sistema de alta presión nos sigue dejando con tiempo estable en toda la zona Santa Cruz con 23 grados Oruro únicamente llegando a los 13 18 para Sucre Puerto Suárez en 23 grados también hacia el norte esas temperaturas estarían alcanzando los 40 grados en Cobija vemos La Paz llegando a los 12 grados Valle Grande 18 San Ignacio 27 para ustedes así es que un día espectacular en esa región aquí tienen el pronóstico detallado para La Paz en horas del día la máxima llega a los 12 grados ya para la noche 3 grados bajo cero esa temperatura esos vientos soplando alrededor de los 11 kilómetros por hora mientras tanto en Cochabamba pasamos de condiciones agradables y temperaturas en 25 durante el día a pocas nubes durante la noche el mercurio cerca de los 6 grados en el pronóstico extendido para Santa Cruz aquí tienen ustedes ese sol radiante se queda con nosotros tiempo favorable para hacer actividades al aire libre eso sí bastante sol para nuestra zona y le contamos ahora que la asociación cruceña de comparsas carnavaleras anoche tuvo un evento muy importante posesionaron al nuevo presidente oficialmente fue posesionado Carlos Arryn como presidente reelecto a la presidencia de la ACCC junto a su directorio que ahora con mucho apoyo mucha comparsa mucho apoyo de la prensa como ustedes que les pido nuevamente que sigamos haciendo historia mucho apoyo de la cultura mucho apoyo de nuestras autoridades de nuestros artistas entonces creo que estamos contentos para la gestión 2019 pretende integrar aún más a las comparsas para poder dar una buena imagen al carnaval cruceño venimos con un corazón carnavalero con una con una mística que es lo que vamos a tener en este carnaval y creo que vamos a seguir haciendo las cosas bien a este evento asistieron autoridades políticas de la gobernación y de la alcaldía municipal nos volvemos a reencontrar esta noche a las 20 horas con 30 minutos gracias por su compañía continúe con nuestra programación buenas tardes permiso y Gracias por ver el video.